Puedes acercarte al taller de rapaces en vuelo que se realiza todos los días en los exteriores del museo. Está diseñado para todos los públicos y nos muestra el mundo de las rapaces, con una exhibición donde se muestran o cómo viven o cómo vuelan o cuáles son sus estrategias de caza. Es una experiencia que ofrece una oportunidad única de ver en vivo el planeo de un águila o el momento en el que captura a su presa. También puedes observar las diferencias entre los grandes grupos de rapaces y tener a tan solo unos metros de distancia a un búho o a un buitre.